Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán y el día de hoy regresamos a lo que es Minecraft. Ok chicos, ya estamos aquí, ya me decidí por esta. De todos modos, si a ustedes les parece otra cosa, me comentan y vamos a ver qué pasa. Ya se puede hacer de noche, estoy ahorita en la mañana, pero ya se puede hacer de noche, ya quité eso completamente. Y ahora sí ya puedo hacerse de noche, ya voy a experimentar con zombies. Tengo la fortuna de que tengo en casa a mi sobrinita y gracias a eso, la verdad, no lo puedo creer que tiene 9 años y sabe muchísimo. Entonces, bueno, ya estuve practicando con ella y con un juego que ella misma abrió un mundo. Y ya me estuve explicando varias cositas, ya le perdí el miedo, de hecho me dejó practicar en su juego, la verdad. Así que bueno, lo primero que tengo que hacer antes de que me agarre la noche es mi camita. Así que vamos a buscar dónde dejé mi cam, dónde dejé la lana, perdón. La lana, la lana. Aquí está. Muy bien. Nos vamos a mi mesa de crafteo. Y hacemos Mi cama. Ya tengo cama. Ahora sí no me van a matar. Que quiero hacer dos porque por si me agarra la noche o lo que sea, tenga yo una extra. Así que bueno, ya tengo mi camita. Ya cuando se haga de noche yo ya no voy a tener problema. De hecho, ya está por hacerse de noche. Por primera vez voy a ver cómo queda mi, cómo actúa mi casa de noche. Si necesito poner más antorchas o qué andas. Así que vamos a esperar a que se haga de noche. No voy a esperar a que salgan los zombies porque no quiero que empiecen a spamear. Es la primera vez desde hace muchos días que voy a experimentar todo esto en mi juego. Ya lo experimenté con mi sobrina. Así que bueno, quisiera ver cómo se ve mi casa por si necesito poner. Creo que sí voy a tener que poner. Esperen. Aquí. 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 Y una en medio aquí. Aquí también tendré que poner. Muy bien. En cuanto esté lista me acuesto. Solamente quiero ver mi casa. Adiós solecito. Y bueno. Que termine de entrar el sol. Y ahora sí. A dormir antes que nada. ¡Yay! Mi primer sueño. Ok. Ya me desperté. Ya es de día. Quiero volver a hacer otra cama para llevarla a mi otro refugio. ¿Se acuerdan que tenía yo un mini refugio? Bueno, pues quiero hacer eso. Ah, me falta lana. Ok. Vamos a ver. La lana quedó aquí. Me parece que aquí estaba. No, aquí no estaba. Aquí tampoco. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer mi otra cama para mi segundo refugio. Por si algo malo llegara a pasarme o no puedo llegar a mi casa. Ya sé que eso me va a salvar momentáneamente. Me divertí mucho con mi sobrina. De hecho, va a haber videos en los cuales ustedes van a ver que sale ella. Bueno, no sale ella porque ya quedamos que ellos no van a salir. Así que... No. Ah, se me olvidaba, se me olvidaba. Ciérrate. Ay, me quedé afuera. Ah, no. Se me olvidaba. También, como ya les había comentado, yo ya tenía reservado todas mis herramientas que hice por mí misma. Aquí están. El pico, que en este caso es una espada. La hacha, que en este caso es una ganzúa. Y la pala de piedra es una trompeta. Ahora sí. Ay, tengo un poquito lastimada la garganta. Perdonen si hago mucho... Porque estuvimos gritando hace rato. Estuvimos jugando Roblox. Espero que pronto lo vean. Y vámonos a dejar nuestra camita a nuestro segundo refugio. Tengo que minear porque ahora ya entendí que para poder hacer mi mapa y que yo me pueda guiar en mi mapa necesito piedra roja. Así que tengo que forzosamente minar. ¿Qué creen? Que el borreguito sí cayó. Bueno, no exactamente ese. Ese, por más que le intenté, le intenté. Terminé matándolo sin querer. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Pico, 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 pico. Hacha, hacha. Necesito ir más para allá. Voy a minear un poco para poder hacer espacio para mi cama. Esta va a ser mi segunda casita. Va a estar mi cama. Vamos a poner mi mesa de crafteo. Ya me hice varias mesas de crafteo porque ya no vuelvo a sufrir por nada de eso. Mi horno está muy bien ahí. Este sí creo que me interesa quitarlo de aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Hacha. Ay, me confundo mucho. Ok. Aquí también ya había preparado todas unas herramientas para tenerlas de reserva. Tener comida, herramientas. Me fui haciendo casi casi un kit de sobrevivencia por cualquier cosa. El hacha. ¿Este es qué? La pala. El pico. Perdón. Pico, pala y pala. Ah, no. Pico, hacha y pala. Perdón. Ok. Ok. Creo que sí. Vamos a poner una. Aquí vamos a guardar lana por cualquier cosa. ¿Qué más podemos guardar? Creo que también me tendría que traer otras cosas. Un poco de madera. Y es vamos a dejar. Son kits de supervivencia. Ay, sí, obviamente también esto. Ok. Si me llegan a matar, pues ya tengo donde venir. ¿Este ya tiene? Sí, ya tiene. Muy bien. Soy media... obsesiva compulsiva, así que bueno. Me parece que voy a tener que cambiar un poco de tierra por piedra, perdón. Los nervios, los nervios. Todavía estoy nerviuda. Y así para que no se acerquen tanto. Muy bien. Quería que se camuflajeara, pero bueno. No importa. Vámonos por piedritas. En este día de Minecraft vamos a tratar de seguir arreglando mi refugio y mi casita. Y después de esto nos vamos a minear ya de lleno. Les había comentado que quiero minear lo que está abajo donde dice Leven. Eso es lo primero que quiero hacer. Aunque también ahí hay un río de lava. Me tengo que cuidar. No vaya a ser la de malas. Les presumo también. Bueno, les voy a presumir de una vez. Pues sí chicos, no logré lo que quería. Yo quería un borreguito blanco. Pero al final se murió de tantos golpes que le di al pobre. Y me conseguí otro blanco y uno negro. De la misma forma. Ah, también aparte no les dije. Moví de lugar. Fue todo un show. Tuve que estar haciendo, moviendo cielo, mar y tierra. Tuve que mover, minear todo esto. Hacerle espacio y de uno en uno traérmelos despacito, paso por paso. Entonces ya tengo dos vaquitas. Como le hice, no saben. Horas tratando de traer animalitos. Pero lo logré. Por fin lo logré. Y si me hallaste de noche en la otra casita, pues no me preocupo porque ya tengo cama también allá. Nos vamos a llevar esto. Ay, tenía aquí. Qué tonta. Pero bueno, está bien. No pasa nada. La diorita sirve para algo chicos. Blandecita. Sirve para algo. Eso sí, porque me ha dado mis herramientas de... Que de hecho debería dejar también en mi refugio. Pero bueno. Me sirven para hacer mis herramientas de piedra. ¿No deja abierto? ¿No les pasa eso? No quiero que se me metan. No, que no. Yo le hice un mini río a mi casa. Y nadie me explicó que eso es algo bien y mal. Yo creí que se ahogaban los zombies, pero no. En este caso, si están en el día, no se ahogan. Al contrario. Sirve para que ellos no mueran con el sol, porque se refrescan con el agua. O sea, hello. Pero bueno. A ver qué pasa. Esa sería la segunda mina que tengo que explorar. Pero primero voy a empezar cerca de mi casa para no perderme ni sufrir las consecuencias de esto. Cierro por si se me hace de noche. Ok, voy a empezar. Pala. Ay, sí. Ya sabía yo que esto era también tipo mina. Pero ¿qué quieren? La verdad es que soy obsesiva compulsiva. Aquel que vive conmigo se da cuenta de eso. Cuando estaba en el trabajo, movía miles de veces las cosas. Hasta que por fin quedaba. No, este lado no lo voy a mover, porque se supone que ese es parte del escalón. Así que eso es parte de la decoración. Yo sé que esto es muy rústico y a lo mejor ustedes dirán, ay qué tonta, ¿por qué no es otra cosa mejor? Bueno, pues es que estoy empezando chicos, ¿qué quieren que yo les diga? Muy bien. Si acaso este sí lo voy a romper. Para no perder la armonía que tiene esto, creo. No veo bien porque se ve más corto. Ah, no, está igual. Está igual. Ay, se ve más, juraría que se ve más pequeño este. Pero bueno, está bien. Vamos a poner antorchas. No quiero que aquí se me haga nada. De hecho ya se está haciendo de noche. Vamos a seguir guardando aquí cosas. Voy a dejar estas piedritas por cualquier cosa. Voy a dejar también esto. Muy bien, eso está todo. Vamos a esperar que se haga de noche bien. Ya se hizo de noche. Vamos a dormir. Mi sobrinita también me explicó sobre la ubicación de la cama, que no tenía que ser pegada a la pared porque podía salir. O acabo de notar esto. Ay, no, 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 no. Creo que después de todo no lo voy a dejar. ¿Qué hice? Así que la posición de la cama también no me ayuda mucho porque si la pongo, ay, de cierta forma se supone que, ay, ¿a qué momento? Ay, no, 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 bueno. Todo por mi codicia. Ah, se supone que si pongo mal la cama puedo salir cada vez que me despierte. Es decir, si me despierto puede no aparecer en mi cama. Y eso sería malo. Aquí tenía algo, ¿no, verdad? Muy bien. Ah, sí, la cama, la cama, la puerta. Ah, pero la puerta la quiero por fuera porque no quiero que entren ni tengan forma de acercarse a mí. Eso es todo. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí voy a guardar lo poquito que me quedó de piedra. Eso no, eso ya tengo aquí. Creo que así es suficiente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver qué más me falta en mi otra casita. Cerramos. Bueno, de hecho creo que ya podemos ir a minar. Minear, perdón. Oigan, ¿qué creen? Vean qué le pasó a estas plantitas que están en el mar. Se me pusieron blanca, no sé por qué. No sé si fue porque el cambio que hice de la textura de candy a la textura de cartoon. No sé, no tengo conocimiento. También noté que, no sé si fue por la calidad que le puse al video. Este estuvo como laggeando el video para ustedes, pero en realidad para mí nunca se me laggeó. Pero bueno. Bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Por acá. Les decía yo que este es un río de lava, así que creo que no sería buena idea. Vamos a empezar quizás quitando todo esto para dejar limpio. ¿Qué les parece? A ver qué pasa. No me quiero alocar porque luego capaz que termino con mi nombre y mi nombre me costó muchísimo. Tardé casi seis horas haciendo mi nombre, así que la verdad no. No me quiero tardar tanto. Oh, miren, 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 yey. Me encontré hula. Ven para acá, hula, ven para acá. Después de todo, no fue mala idea hacer esto. Vengan para acá porque a ustedes los necesito. Gracias a todos aquellos que me han querido ayudar, que me brindaron la mano. Los que me están dando consejos tanto en Facebook como en YouTube. También quiero decirle a los que ya se pudieron dar cuenta que ya hice los tutoriales que me habían pedido, que sigo aprendiendo sobre Inbu, que esto no termina hasta que se acaba. Pero bueno, son gajes del oficio. Ay, ¿qué voy a hacer o qué? Vamos a dejar limpio aquí. Para tener un super mega jardín. Vamos a ver que aquí tengo mi casa. Y me lo puedo hacer rapidito. Era así. Sí, ya me acordé. Ja, ja, ja. Me acordé. Muy bien. Sigamos con la pala. Es piedra porque todavía no encuentro otro material. Bueno, sí. Hierro, sí. Mineral de hierro sí lo encontré. Pero, ¿les parece? Vámonos despacito. Porque al final de cuentas, apenas estoy haciendo mis propios... mis propias herramientas. Ya me deshice de las de diamante que me sirvieron para poder terminar con mi casa. Terminar de darle la forma a mi casa. Ah, ¿desapareció la lava? Ah, bueno. Creí que seguía ahí. Tenía la esperanza de que siguiera ahí por cualquier cosa. De verdad que estoy bien sorprendida de mi sobrina. De verdad. Así la oyen. A los nueve años, se sabe un montón de trucos. Y que sí llegó al... Al de... Al En, creo. ¿Se llama En? Que mató Enders y no sé qué tanta cosa me dijo. No, 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 no. Y yo dije, bueno, la cosa es que diga eso y que sea verdad, ¿no? Y ya que empecé a jugar con ella y me empecé a dar cuenta de todo lo que hacía... No, 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 no. O sea... Otro rollo. ¡Ay! Truenos. No me había tocado lluvia con truenos. Vamos a seguir eliminando esta montaña para que sea ya la entrada y creo que se me está haciendo de noche. Sí, ya veo muy de noche. Vámonos a la casa a dormir. Ya se acabó también. De una vez y de que hacemos otro. Y dormimos. ¿Les parece? ¡Ay, ay, ay! Me perdí. ¡Me perdí mi propia casa! Ok, mi cama, mi cama, mi cama, mi cama. ¡Ay, ay, ay! Mi cama, mi cama, mi cama. ¡Órale! Y apenas estaba metiendo el sol. ¿Qué tal? Al que madruga Dios lo ayuda. Muy bien, vamos a hacernos nuestra nueva hacha. Creo que voy a tener que hacer varias. Voy a hacer dos por cualquier cosa. Una acá y una acá porque es mucha tierra lo que estoy quitando. Así que... De hecho el pico también se me está acabando. Pero ahorita hacemos otro. Hoy quiero terminar con esa montañita. A ver qué tal nos va. Empezamos por atrás. Y le damos. Luego ya toda esta tierra la voy a tirar por ahí. A algún lado que no sirva o que necesite. Un nuevo puente quizá para que me siga perdiendo. La verdad es que sí me ayudó bastantísimo tener estas herramientas nuevas. Las de madera no duran mucho. Tampoco estas, pero bueno. Sirve que así voy practicando para hacer mis propias herramientas. Tengo que tener cuidado porque aquí había lava. Como les dije, no voy a hacerla que aunque según yo ya la tapé y no hay. No vaya a ser de malas que resulta que sí hay y ya va lichetos. No te vayas a caer mujer porque si no... Aquí morimos. Si no morimos precisamente por un zombie. Hola piedrita. Ay. Aquí hay una arena. La codicia, la codicia. Vamos a limpiar esto y después hacemos ya una mina bien formada. Con puerta y todo. Porque estoy muy cerca de mi casa y no quiero que me salgan sorpresitas. Así que bueno. Ya estoy investigando también. Estuve viendo por todos lados. Foros, videos. Para ayudarme un poquito más y no ser tan inexperta en todo esto. Vamos mejorando un montón. Al menos ya no le siento tantos nervios a esto. Ahí estoy muy como si nada de donde me salga la lava. Voy a quedar hasta... Voy a quedar feliz cuando me encarguen la lava en la cabezota. Por abusada. Lo estoy haciendo sola. No está mi sobrina. Están en la sala. Él acaba de llegar del trabajo. También quiero aprovechar, chicos, para decirles que... En los videos diarios de casi dos al día. Fue por temporada de vacaciones. Ya una vez que todos entren al trabajo o no sé, a la escuela. No sé qué estén haciendo ustedes. Ya esto acaba. Y va a ser nada más uno por día. Normalmente yo lo subo a las 7 de la mañana. Para que no se aburran by the way. Ya que estamos mineando. De una vez hacemos esto. Y les voy explicando los movimientos que voy a tener en el canal. Que por ser temporada de vacaciones, fueron casi dos videos. Al día. Pero ya una vez que terminen las vacaciones, entonces... Regresamos con... La jornada normal de videos. También porque no crean. Es difícil. Me sirvió porque por fin... Están... Comunicándose conmigo. Me están diciendo qué es lo que quieren hacer. Y eso es bueno. Porque me han dado idea de nuevos tutoriales. Como las cejas. Como los ojos. ¡Ay! ¿Ya ven? Ya casi termino la montaña. ¡Órale! Aquí voy a tener que hacer un mega hoyo. Pero bueno. Como dice la canción. Paso a pasito. Y sí. Les decía. Estoy muy contenta porque ya me dieron muchos consejos. Ya han estado interactuando conmigo. Eso está haciendo que mi canal avance. En el sentido de que ya sé qué es lo que necesitan. Qué es lo que quieren. Qué es lo que les gusta ver. Hay cosas que obviamente quiero experimentar. Porque no las he experimentado. Como es el juego de Sims. Como es Minecraft. Como es Roblox. También es una forma de acercarme a ustedes. Por eso también lo hago. ¡Ay! ¡Ay! De veras que aquí veo una mina. ¡Ay! ¡Me espantó! Gracias a ustedes y que me han estado apoyando. Diciéndome lo que les gusta. También no sé. Digo. Hay cosas nuevas que siguen saliendo en mi canal. El apoyo a chicos que están empezando en sus tiendas. A gente que tiene muy buen trabajo. Que son derivadores. Pero que la verdad hacen muy buen trabajo con las texturas. Tengo varias reseñas de tiendas. No sé si esto les aburra. Porque estoy haciendo esto. Pero bueno. Soy nuevecita de paquete. Que rápido se me acaba esto. Voy a tener que hacer mineral. Digo. Sí. Herramientas de hierro. Perdón. Ay. No me puedo subir esa. Y se me está haciendo de noche. Así que vamos a dormir. ¿Por qué? Ah bueno. Esperemos a que se baje el sol. Qué bonito que me sale el sol en mi carota. Perfecto para una persona que no le gusta despertar tan temprano. Me da justo en la cara el sol. Y luego con mi techo de vidrio no bueno. ¿Cómo me ayudo? También tengo que plantar trigo. Ya me acordé. Tengo un montón de cosas que hacer. Y ya me acabé. Acabé. La montaña. Que tenía frente a mí. Y de esta forma. Terminé también. Con lo que era mi casa. Y le di la forma que ustedes ven ahora. Todo esto me sirve. Por el momento. Mientras no encuentre mineral de hierro. Digo. Hierro. ¡Yay! Miren que me encontré. ¡Yay! ¿No hay más? No veo más. Vamos. Ah, no. No hay más. Aquí no tengo nada. Ponemos una. Ok. Y aquí vamos a bajar. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. De tres. Mis escaleras van a ser de tres. Para que no tengan que estar brincando como loca todo el tiempo. Este va a ser de dos. Me olvidé que esto es como... Arena. Tengo que tener mucho cuidado. Ok. Eso la verdad no me interesa conservarlo. Pero bueno. ¡Rayos! Ok. Antorchas, antorchas. Muy bien. Ahí. Y ahora sí nos vamos para abajo. ¡Ah! ¡Rayos! No. Ya me equivoqué de nuevo. ¡Ah! No. Y miren lo que me acabo de encontrar más para mí. ¡Ay! ¿Por qué me sale esto? Aquí tengo. Qué bueno. Voy a poder mejorar mis... ¡Oh! No, eso no lo voy a quitar porque si no voy a hacer un despapalle. Aquí voy a poner más antorchas. Aquí voy a poner algo que me recuerde que tengo que tener cuidado porque hay una mina. Muy bien. ¿Qué puedo poner? Ya sé. Andesita no me llama mucho la atención. Así que andesita la voy a usar. La andesita. ¡Ay! Esta. Mejor no. Esta. Antorchas. ¿Dónde están? Aquí está. Una. Dos. ¡Ay! Tres. Cuatro. Aquí ya voy a saber que voy a empezar a minear. Tengo que tener cuidado porque según mis cálculos estoy por aquí. Y luego sigue el agua, así que tengo que tener mucho cuidado. Pues muy bien. Creo que hasta ahorita ya me vieron terminar con una montaña que tenía muy cerquita de mí. Levanto mi trabajito. Y pues bueno, este fue un día tranquilo. Me ayuda mucho el que tenga cama. Ahora sí ya tengo un poquito de consuelo. Voy a ver cómo me deshago de tanta tierra y de tanta grava. La voy a ir a aventar en algún lado que no me estorbe y que me permita trabajar después. Quizás sea una nueva mina y yo me estoy metiendo más trabajo a futuro. Pues bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima vez iremos a minear más abajo. A ver si encontramos la piedra roja. A ver cómo nos va. Así que bueno. Ya vieron, ahora sí ya no estoy usando los trucos. Ya estoy, bueno, el de siempre de día porque fue el único truco que agarré. Pero pues ya estoy en mi casa. Ya hago mis herramientas. Ya hice mi cama frente a ustedes. No la sabía hacer. Me sirvió mucho la ayuda de mi sobrinita. El sol ya va bajando. En este momento casi estoy por irme a dormir. Muchas gracias por haber estado conmigo. Si tienen alguna sugerencia, comentarios, se los agradecería que me los dejen aquí abajito en la descripción. Si les gustó el video, regálenme un dedito arriba. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Gracias.